...de la colaboración, no para que hablen, sino simplemente me hacen falta, como es lógico, me hará falta una pelucita, me hará falta un lobo, y me hará falta una abuelita. Conforme yo lo vaya pidiendo ahora después, quiero que suba a alguien. ¿Quién va a ser el capelucita? ¡Yo! A ver... ¡El lobo es yo! ¡Capeducita! ¡Yo! ¡El lobo! ¡Oye que lobo más pequeño! ¡Soy yo! ¿Tú vas a ser un leñador? ¡Yo soy un lobo! ¿Tú vas a ser un leñador? ¡Soy mi gesto! ¡Venga, sube! ¡No, así lo tengo que subir yo a ver! ¡No soy un lobo! ¡No, que soy lobo! ¡No, la boca, que soy yo! ¡Venga! ¡Venga, se abra la capa del leñador! ¡No, le doy! ¿Qué sabe la bulla? ¡Sí! ¡Anda! ¡Nos ha salido un lobo! Oye, fijaros una cosa Mirad qué ojo Qué cosa más bonita Bueno, la historia es la siguiente Los cuentos siempre deben de comenzar igual Érase una vez En un claro de un bosque había una casa Donde habitaba Una mamá Y una niña A esa niña Le habían puesto un sobrenombre Porque siempre la vestían Con una caperucita de color Roja Un día la mamá la llamó Ella estaba jugando ¿Dónde está caperucita? Tú Tú te vas para allá Y allí vas a bailar Y la mamá le dijo Caperucita 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 Mira Tienes que llevarle la comida a la abuelita que está enferma Y tú dices Sí mamá Sí mamá Sí mamá Ahí está Entonces yo te doy una cestita Tú como si la llamaras Ahí ¿Vale? Ahí te doy una cestita Pero la mamá le dice Ten mucho cuidado Que está el lobo ¿Y qué hace el lobo? El lobo Ve por el camino más largo Que es el más seguro Y entonces tú Coge y transporte Trato del sillón Por ahí 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 la chica Caperucita no se sabía bien el camino Y aparte que iba cantando una canción Muy cursi Como todas las canciones de los cuentos Que decía Me llaman Caperucita Porque me... Una tontería El que es lo que la niña iba cantando Y se encontró un leñador Tú Ahí Como si estuvieras hablando con ella Y ella le dijo El leñador le dijo ¿Dónde vas niña? Y ella le dijo Voy a casa de mi abuelita Pues lleva cuidado Porque hay un lobo Y ella le dijo Yo no le tengo miedo a los lobos Y le dijo el leñador Él es una niña muy valiente Y le dijo No es que sea valiente Es que corro más que nadie Es que corro mucho Claro Y entonces el leñador le dijo Pues que tengas mucha suerte Tengo mucha suerte Y le dice Anda vete Anda vete Así, así Tú, tú Anda vete Vale Y tú ya ves que no te vas Te vas Vale El leñador ya acabó su papel de momento Aquí a la reserva Al leñador Al leñador Al leñador A la reserva Tú ahora tenés cuenta que eres callejón En la reserva A los dos años marcadores Ahí quieto Que no te vas a caer Caperucita Caperucita iba por el bosque Cantando Esa canción Me llaman Caperucita Y tú me acababa bailando Por aquí está Bailando Aquí está Cuidado con el niño No se caiga Aquí está Y de pronto Desde detrás Desde detrás de los árboles De una manera Traidora y alegosa Aparece el doble ¿Dónde está el doble? Tú ¿Qué le dice el doble? ¿Dónde vas, señora? Y tú le dices Voy a casa de mi abuelita Y le dices No tengas miedo, mía Yo no tengo miedo Pero ¿sabes quién soy? Eres el lobo Eres el lobo ¿Y tú cómo te llaman? No, Caperucita Se llama Lidia Pero cuando te va a la casa No sé Caperucita Uy, Caperucita Bueno, y así Mantienen una Ahora Ahora os quedáis Ahora en el stand-by ¿Qué se dice? Apagadle con el mango En ese tiempo Mantiene el lobo Una conversación Con Caperucita En la que le dice Que qué lleva en la cesta La otra le dice Que lleva tortitas y miel El lobo le dice No me gusta Y le dice Caperucita Si te gustara No te la podría dar Y le dice Si me gustara No me lo podrías impedir Inpertinente, niña Y la Caperucita Pero que se asusta Que le da igual Que dice a mí Tú lobo Ni lobo de qué Y le dice al lobo Mira lo que te voy a decir Yo no te tengo miedo ¡Pum! Y le dice al lobo Y dice ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Cómo te atreves a hacer eso? Y se vuelve y dice ¡Me la como! No Ahora no Ahora no me la puedo comer Me podrían ver Están los leñadores Hay mucha gente Se espere que se va a entrar ¿Y qué hace Caperucita? Ella está tan contenta Como le ha podido al lobo Pues le da igual El lobo no El lobo es astuto El lobo es malo Y el lobo dice Ahora la engaña ¿Cómo la engaña? Pues cuando Caperucita le dice Que va a llevar la comida A casa de la abuelita Le pregunta ¿Usted sabe? Caperucita ¿Usted sabe por dónde se va A casa de mi abuelita? ¿Por dónde voy a casa de mi abuelita? Por el camino más largo Y tú haces así Mira el lobo Y dice El corto aquí El largo aquí Yo la mando por el largo Y llego yo antes por el corto Y le dice por Por el de la izquierda Ay amable Amable a la uva que te lo ha hecho Y ella se va Y ya te quedas ahí un momentito ¿Vale? Bien Entonces El lobo Se queda pensando Y dice No sé cómo No me la he comido ahora Con el hambre que tengo Pero voy a ir Por el camino más corto Cogeré a la abuelita Y primero me como A la abuelita Y luego a Caperucita Pues menudas navidades Que voy a tener Que se dice Vulgarmente se dice Me voy a hartar a comer El carabino El caso es que Todo chicha 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 Se va Y cuando llega A la casa de la abuelita La abuelita ¿Quién es la abuelita? No tengo abuelita A ver mi abuelita Ahí es Caperucita A ver Una abuelita Yo Venga Venga Vamos Venga yo Ahora Venga abuelita Bueno lo cambiamos el puesto Por un abuelito Venga abuelito Vamos Tampoco pasa nada No ya lo oí Para mi lista Y vio A la abuelita Que estaba volviendo Y llamó a la puerta Tom 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 Y dijo la abuelita 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 Dijo la abuelita ¿Quién es? Ay 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 Y entonces dijo el lobo Ahora voy yo Soy yo Tu mierda Capitucita Que te traigo la camisa Y le ha dado la abuelita Amigo Y cuando abrió la puerta Y vio al lobo Dijo la abuela ¿Dónde está la abuela? ¿Dónde está la abuela? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué susto! Y el lobo le dijo No te asustes No te asustes Si no te voy a comer todavía Si no te voy a comer todavía Tienes la carne muy dura Tienes la carne muy dura Tienes la carne muy dura Y la hace así al lobo Y la hace así al lobo ¡Mmm! Así así Ya te quedas A mí no me asustas Y dice el lobo Y dice el lobo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! La abuela esta que Está aquí medio cochambrosa Eva venía aquí Hacerme frente a mí Y la coge a la abuela Y la mete en una habitación Dentro La esconde Y se pelea Bueno, la abuela la araña Le muerde Le rasca un ojo Le hace tres bocados En la rodilla Y sale el pobre lobo Hecho trizas Pero ya escondida la abuela ¡Abuela! ¡Ah, escondes! Lobo, escóndela Allí al rico Allí al rico Te vas a esconderlo Escóndela Ahí, déjalo ahí Ahí Y tú aquí Y ahora sale el lobo Pero ya sale el lobo Con... No, se la ha de salir conmigo Sale con la caza Con la manta Echa una loba Y se sienta en el sillón Se tapa con la manta Así hasta la parte de la silla Y entonces aparece Toc, toc, toc Y dice El lobo Que es muy sinvergüenza Dice ¡Bien! Soy yo Tu nieta capelucita Entra hija La puerta Está abierta Y ella entra Y el golfo del lobo Está listo tapado Y le dice Caperucita Abuelita Que mala cara tiene Y le dice El lobo ¿Qué es esta Maldita Enfermedad? Y le dice ella ¿Qué orejas Más grandes Tiene? Déjalo ir Marote Y le dice el lobo Para oírte Mejor Cariño Para oírte Mejor Cariño Tiene ojos Más grandes Tiene Para verte Mejor Cielo Fuerte Para verte Mejor Y ¿Qué dientes Más grandes Tiene? Fuerte Y dice Para comerte Mejor Pero como tiene la manta Se lía Y ella Sale corriendo Se pones aquí con la abuela Y este no puede salir Ahí aquí con la abuela Aquí, aquí Y este sale corriendo Y se va por ella Para Pero la abuela Que era De la abuela Sale corriendo el lobo Y le trapa en Caperucita Y la abuela Dándole escobazo Sale corriendo el lobo Con el doble A vosotros Dale 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 Es un lobo malo Un sinvergüenza Que otro va a matar Venga Y burra Dale 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 Al final Cuando ya no puede más El lobo Se queda parado Mirando a la abuela Y a la nieta Que le han pegado Una paliza Con la escoba En los cuentos No se mata No se A nadie se le da Una cuchilla No, no, no Escobazo A un azote ¿Vale? En los cuentos No se mata Y tú Levantate Que estás A tu lado Lobo El caso es Que se ponen A echarle en cara Todo lo que ha hecho Y el lobo Le dice Tenía mucha hambre Y no he podido Resistir la tentación Pero viendo A la pelucita Con esa cara Que tiene ¿Cómo te llamas La pelucita? Lidia Con esa cara Que tiene Lidia No he podido Resistir A no comer Pero la abuelita Dice No me engañas A ti te entrego Yo a los guardias Y si me entreguen ¿Qué voy a hacer? Me colgarán Te aguantas Con malo Porque quería Comernos A las dos Y el lobo Le pide perdón A la abuela Y a la nieta Dejadme que me vaya Si además Se van a enterar Todos los demás lobos Y cuando vean Que me habéis echado de aquí Se van a reír de mí Voy a hacer Me reír De todos los lobos Y de las lobas Y de los perros Y de los gatos Y de las serpientes Y de todo lo que hay En el bosque Y lo dejan Que se vaya El lobo se va Y le dice Cuando pasa por el lado De la abuela Y dice Adiós abuela Te quedas ahí El lobo El lobo Y cuando están Los dos allí Entran los dos Leñadores de antes Que no eran Leñadores Eran dos Ladrones Disfrazados De leñadores Y se van Para ellos Iros para allá Para ellos Para ellos Allí Aquí Ir para allá Para ellos Y le dice Ahí se quedó Mirando así Mirando Y le dice Abuela Dame todo lo que tengas Ay Vosotros no sois Leñadores Sois dos ladrones Vamos a quitar Todo lo que tenéis Y coge a Caperucita De la mano Y dice Y mientras no me lo des Voy a arrastrar A Caperucita Y entonces Se abre la puerta De la casa Y entra el lobo Y le dice Soltad a la chica Vamos Soltad a la chica A ver si conmigo Os atrevéis A ver si conmigo Os atrevéis Y salen todos Corriendo los dos leñadores Dejen a la chica Sale Que te maten Sale Corriendo El lobo aquí Y el lobo se queda Siempre Y dice La abuela Si no es por ti A esta hora Nos habrían robado Todo lo que teníamos Y le dice Caperucita A la abuela Tengo una idea Y dice La abuela Yo también Y dice Caperucita ¿Qué te parece Si dejamos Al lobo Que se ha puesto bueno Que nos ha salvado La vida Que viva aquí Con nosotros Y nos vaya al lobo Y le dice Al lobo ¿Quieren vivir Con nosotros? Y él dice ¡Sí! ¡Sí! Abra los brazos ¡Sí! A veces sí ¡Sí! ¡Aúl! Y quedaron Viviendo los tres Felices Como todos los cuentos Que acaban bien Y se termina el cuento Diciendo ¡Y colorín! ¡Colorado! ¡Este cuento se ha acabado! ¡Ha acabado!